¿De qué país es eso? Joder, qué buena mano Vale Empezamos bien Buah, estupendísimo Vale que es un mirror, pero... Uff Me gusta Vale Siendo lo mismo que yo Vamos a meter presión todo lo que podamos Que gasten los recursos Ya que le va a llegar primero la evolución Joder, y tan mirror Bonequimera Y en la cabeza A ver si tienes también una bonequimera tú No No, eso huele a matar Sí Pues mira, estupendo Y tanto que es estupendo A ver cuál matas Si hubiera matado al Urchi me hubiera salido mejor y todo Hasta el Urchi Bajo a esto Y salido ganando yo en el trate A ver, es un turno de evolución Lo bueno es que no hay grandes cosas que matar en mesa Una bonequimera no es el mejor problema Madre mía Humillación Tiene seis almas Tiene seis almas Me podría tocar la moral Voy a matar a un esqueleto y le pego con dos a la cara Me bajo a esto Podría matar ese esqueleto No Toda la cara Tengo una evolución Él tiene dos Esa es la única ventaja que tiene él sobre mí Oh, perfecto En dos turnos tengo al Izar Sí, sí Joder Y un Immortal Tamer ahí también Qué sidoso Como no voy a poder usar el Tirano Voy a pegar la cara con él Yo tengo dos Izar Y un Immortal Tamer Urchi ¿Y lo matas con qué? Aún así la muerte es aleatoria ¿No? Lo duplicas Vale, lo mismo Matas un 1-1 Y ahora evolucionarás a Urth Para matarme al 3-3 Aún así te gano Ahora con el Demon Guitar te gano GG Este mazo está demasiado equilibrado Y con esto estoy a puntito de la promo Me quedo tirado de piedra Me quedo tirado de piedra 8 de en un ratio 8 wins seguidas Madre mía Qué monstruo es este mazo Oh, y soy nivel 5 con esto 8 wins seguidas Qué locura Uf 54 56 puntitos Vamos allá Entremos en promo Promo time Please Después de esto Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Contra heavencraft Me tengo que quitar una buena quimera Y citar una zombie party Porque no le saco recta habilidad Uh, bastante mejor Citar el soul conversion no Pero la Demon Eater si Y ahí tengo esta también Estupendo Bajamos esta Puede que parezca mal Jugarla ahora, pero es que tengo ganas De jugar a la Demon Eater con las buenas quimeras Manju Manju Donde hay que quimera, por aquí Y... Matamos al Manju o la cabeza Matamos al Manju Porque Manju Cabe demasiado bien en un mazo de De Elena Sprayer Mazo de Elena Sprayer, lo que decía Uy... Mira, un Lurchi Me lo voy a guardar para más tarde Mmm... Que sale rentable matarlo Vamos a llenar la mesa cuanto antes Que el Temis ha estado muy lejos aún Y ahora es que no hay que aprovechar A llenar la mesa Ahora tiene una evolución Exacto Monja y los huevos este Ahora sí que se muere este con el Lurchi Uh, tengo el Demon este Perfecto Lurchi y Demon Eater Lurchi y Demon Eater Esto para cuando tenga acceso al Temis Aún así Tengo todas las de perder Contra este mazo ¿Qué lo tenías? Bueno, no voy a perder demasiado Eso es argentino Si has hecho eso Es que necesitas Creaturas de forma desesperada Qué raro Temis puede caer sin turno Bonequimera Y Lurchi Sí, Lurchi Y me cargo uno de estos Para que quepa lo que sale de la Bonequimera Oh, mira Un necro asesino Perfecto Puedo necro asesino con Lurchi Y como me deja la mesa llena Tengo el Demon Eater ya en la mano Vale Y Temis Era vistísimo Si haces eso es para eso Me gustaría tener almas suficientes Para hacer El Tirano Me parece la mejor jugada contra este Es que cualquier cosa que baje ahora Me jode Putada Es una putada bien gorda No me gustaría jugar nada De lo que tengo Esto me jode Lo de las almas Para el Para el Tirano Este es un recurso muy importante Igual que Ur Para el Tirano Vamos a bajar a esta No hacemos nada más Una jugada muy arriesgada Pero Es lo que hay Me faltan muchas almas Para el Tirano Júrate Qué cabrón Demon Eater Pues la voy a usar para Convocar a la necro asesina Quince almas Oh En tribunal ¿Y por qué lo pones así? Inmortal Tame Qué bien me vienes Tío Muchas gracias Tío Mátame al de la izquierda Por favor Mátame al de la izquierda Que le haces un favor Toma Pum Pum Qué buena Heavyling A X Te picas de uno Gano un alma Ah Me falta poquito Me falta poquito Tío Ah Eh Zombie Party Oh Zombie Party Voy a evolucionarlo Guau Que le puedo hacer la jugada Al Tirano No lo deseas Vale Mientras no te cures Otro Vanish No tienes para vaniciar Menos a todos Toma Ya tengo 20 almas Y no te puedes curar Toma Te he ganado con el Tirano Jódate hijo puta Qué bien sienta esto Y entramos en promo Para los que me dicen Que el Tirano No cabe en este mazo Toma Tirano 9 Matchstreet La promo La promo Amigos Tengo alguna misión Voy a cambiarla Achievements El marquito de Shadow Score Ah mira Tengo un sobre Vamos a abrir el sobre Aquí A ver que me toca Joder Cuanta bronce Bueno al menos Estás animada Bastante malo Todo Algún sobre Más O algo Oh Tengo un sobre Bahamut What Ah esto es lo de ayer No lo abrí Más bronce Ahora me cae una legendaria Y me río Ah Dorada Not bad Más Temba No la uso Pero bueno Todas las demás Las tengo todas Animadas Y de Tempes Nada Mad ¿Dónde están los cofres? Que yo los vea Que no me ha caído Ni un solo cofre 33.000 puntitos Habrá que jugar la prueba Venga Vamos con la promo 30.000 puntos Japones Eso era Hiragana De buena mano Contrasado No está mal Que se haya Contrasado Esta mano Aunque creo que Me voy a quitar A esta Si Perfecto Sale llenando Por todos Los lados Goblin Es peor que mi Skull Best A no ser que Siga un mazo Enteramente neutrales Lo malo Que le empieza Ante que yo Por lo tanto Voy a sufrir Más daño Si voy yo A ir a la cola Habría que hacer Más con esto Pero si Más cojas Un goblin Estará desesperado Por tener un turno Un turno 1 Y tiene El perro y eso A la vez No sé Tengo el solo Conversion En caso de que Se pongan Las cosas Complicadas Grimir No sabes Lo que has hecho ¿Verdad? No tengo que usar El solo Conversion Muchas gracias Hijo mío Voy por detrás Pero mucho Lo bueno Que ahora tengo Vanillian Y con eso Voy a hacer Un destrozo Oh Eso no me gusta Ya Zombie party Interesante A ver Con Lirian Puedo hacer cositas Tú fuera Una esquilada Bona y quimera Aquí tú Y Robo carta O no Si Voy a robar Carta Y me quedo El perro Mira tengo La goblin Perfecta Siguiente turno Tengo para llenar La mesa Con la goblin Y tendré Para un guardián Vale Me la mata Y pierde Un montón De almas Estaba dentro De lo que Tenía pensado Y creo que Se ganará El más Pero no Está robando Vale Ahí va a ir La goblin Vamos a limpiar La mesa Sí Va a limpiarme La mesa Pues a lo mejor La zombie party Se estapa aquí Y la goblin No, no Debería hacer otra cosa Porque Lirian No hace ahora mismo La función O sí Sí, con Lirian Mataría a este Y ese también Ella se muere Es el problema Me quedo sin nada En mesa No, la goblin Me parece mejoración Voy muy por detrás Pero Tengo ocho almas Cosa que él no tiene Y tengo Eleazar en la mano Orzus Eso no me ha gustado Orzus Es una carta Que no me esperaba Que me hiciera Que me la bajara Y me ha jodido Bastante la estrategia Ahora me veo obligado A bajar el tirano O la última Liria El que tengo Para limpiar mesa Si me pega la cara Me pega de cinco O siete Si lo evoluciona Que es muchísimo De cinco Vale A ver ¿Cómo nos resolvemos esto? Bajo el goblin Y A Lirial A ver Con Lirial Voy a pegarle A este El tirito Va a ser Que más ataque tiene Bajaramos a esta Este a este Y este al esqueleto Que sale Y me quedan cartas En la mesa Para Eleazar Lo único malo Que estoy a siete vidas Y con siete manadas Ya puedo hacerle Cositas Zombie party Por ejemplo Que eso me destroza Al menos me va a perder Dos criaturas Y yo con Eleazar Voy a limpiar Toda la mesa Eleazar O zombie party No me puedo permitir La zombie party Creo Es tentadora Pero no creo que Me la puedo permitir Estaría cinco de vida Con un Warthus Estaría tres Y con una Cerberus Estaría muerto No me la puedo permitir Me la tengo Para el tirano Y para el Inmortal Tame Y tengo huecos En la mesa Para jugarlo Otra zombie party Estoy muy jodido Ahora mismo Un Necro asesina 105 Y la zombie party Juega la normal Mata uno de esos Bien Con mi parte A este Y tu a este Sigo teniendo potencia En mesa Y no tiene evoluciones Pero con un Cerberus Me jodiría muchísimo O con otro Orthus También Cerberus Con Cerberus Me queda cuatro Y este Gana uno Es una putada Estoy a tres Mimia la cabeza Estoy a cinco Estoy a dos de vida Que problemón Que problemón Me obligas a bajar al tirano Cabrón Tirando abajo Se la ha jugado Y le ha salido bien Ahora Lo malo es que A no ser que tenga Otro Cerberus No puede matarme Tal vez Es un único turno ¿Y qué puedo bajar yo? Alguna pregunta Bueno, hay que ver Y limpiamos la mesa Tu aquí Tu aquí Y tu aquí Quiero el tirano Pero tengo mucha potencia En mesa Ahora mismo Creo que solo me mataría Con Cerberus Orzos Me mata uno Alquimera Uy Mmm Necro asesina Que bien Robamos más Creo otro Eazar O Otro tirano Sigo estando A tiro De una Cerberus Es que Con Cerberus Me mata justo Uy Underworld Con que esas tenemos Te vas a curar Sí Pero ¿De cuánto? Voy a hacer que te cures De uno Perfecto Ha venido El justo El que yo quería Son Tres Cuatro Cinco Mi muerto Altame Estaría bien bajarlo Se está volviendo Épico Esto Sigo estando Con Cerberus Toma Bien Uf He sudado Para esta victoria Bien Una victoria Otra victoria más Y seremos A doble No me aparece ahí Lo de las victorias consecutivas Pluto Otra carta que me hubiera jodido mucho 20.000 puntos Akit Japonés Segundo contra Forestcraft No No me gusta eso Tengo buena mano Pero no me gusta eso De ir segundo contra Forestcraft No me gusta Nada mierda Tengo muy buena mano Porque Ur Teniendo algún Lurchid Pues te lo puedes quedar De Loli a Loli Otro con el Gublin Tengo el perrito El caso es Bajo a Lurchid Yo creo que sí Uy Atendan Perfecto Uh ¿Y eso? What? No lo he visto en juego nunca Madre mía Pues me parece que tú te vas a ir No me gusta eso De que descubro a todo el mundo Y ahora tengo Urt Para matar A Lurchid Es de la Zatagoria Es una putada Es una putada Sus mazos son los neutrales Qué cabrón Podemos hacer cositas Sin tener que jugar al Al Lurchid Al Lurchid Con Urt Tú te vas Y bajo otro Lurchid Tú fuera Y ahora sí que puede caer Urt Seguramente evolucioné algo Era él Al menos creo que es lo más eficiente Y tengo ya el Leather en la mano Quedan varios turnos Pero Tiene esa carta en la mano Como que ayuda bastante A crearte una estrategia Como si no No sé cómo me puede salir Porque Hace mucho que no veo Ningún mazo de Forest Que solo neutrales Una Lirial Obviamente Si tienes neutrales Tienes que tener a Lirial Lo único que Con Tirito solo me mata al perro ¿Qué vas a ir? Me da la cabeza con este Me puede matar a ella Bien Pues muy bien Zombie Party Me gusta mucho la idea Sinceramente Zombie Party Bajo a la tenda Vamos a meter presión Que los Lurchid También pueden pegar Tengo tres Tengo uno animado De los tres Y no tengo ninguna mesa A ver con que me sales Porque cualquiera De esos que muera Es un problemilla Para ti Y el atendan Va a morir ahora Con Ur A no ser que me bajes Algo importante Que nos mataría El Lurchid De la izquierda ¿No juegas nada? ¿What? ¿O no? La tendan Ah Bueno He perdido un daño Por tonto Me he emocionado Y he perdido un daño Voy a funcionar Este Pues ni siquiera Me ha pegado He perdido un daño Y espero que no me pese A veces me emociono Y empiezo a soltar Las cartas En la mesa Sajaquiel ¿Y Rafin? Y Rafin No sabía Bueno Se te muere Sajaquiel Y Rafin también Perder a Rafin Es muy doloroso Perder a Rafin Duele Principalmente porque Ya he ganado Soy a doble Yo soy A doble Ya está No tengo ni que matarle Y ganamos la promo Uy Y aquí está Nipper Es a doble Uy Captura el canto Así que tal y como Ya tenía el mazo Se puede Se puede ganar fácil En estos niveles Bien A doble rank Y no cambié la misión De Bloodcraft Esta que tenía Por ahí Voy a recoger Mis recompensas Ah que ya pasa De las 10 Buah mejor Vamos a recoger Muchas recompensas Las diarias Por ejemplo Piqui 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 Oh y un sobre También Hoy es un día de fiesta. Otro sobre de aquí. Y al final dos sobres de la nueva expansión. Y... el achievement este de Youvernote. ¿Cuál tenía yo? Ah, Coolland Casual. No me lo quito. Ni de coña. ¿Qué más tenía? Ah, en los sobres, coño. Me iba sin abrir mis sobres. Anda ya. Estándar, que es el de hoy. Y de... de Tempest. No, de Tempest no. ¿Cuál era? Bueno. Dos bronces. Que me toca alguna legendaria, por favor. Hace mucho que no me tocan. Vale. Todas las tengo. Obviamente. Era de estándar. Bueno, pues era de Tempest. Aquí no hay ninguno en especial que... que necesite. Muy bien. Dos hipocampos. Un tío que no juego. Otro que no juego. Y el sapo este animado, que lo tengo mil veces. Pues nada. Sobres... para quemar. No tengo ninguno más, ¿no? Pues ya está. Computo del día de hoy. Para... No me ha tocado ni un solo cofre. No sé qué ratio tienen de bajar esos cofres. Y ya somos a doble. Ahora, directos a Master. Que quiero ya... Llegar ahí. Y tener ahí la coronita esa. De los huevines. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Hasta luego. Hasta luego. hasta luego. Gracias.